Bueno, con Lucía Méndez hemos trabajado durante muchos años, hemos tenido muchos videoclips, muchas puestas en escena en teatro de cabaret, etc. Y ahora, bueno, yo como productor, ella como actriz, bajo el mando de Mafer Suárez, que hizo un trabajo excelente, un trabajo de comunión entre el director y la actriz, que uno como productor solamente le queda apoyarlo, gozarlo, y después saborear las mieles de ver el resultado de tan extraordinario capítulo que hicieron ella y su directora. Bueno, volver a trabajar con Pedro Torres ha sido un placer, independientemente de que es un gran realizador, tiene un gran equipo, el padre de mi hijo, creo que ha sido un encuentro profesional muy lindo, que todos están muy felices, muy contentos, y ya verán la serie, la serie no solamente Cándida Esperanzada, todo en sí va a ser un gran éxito para él, y por lo cual estoy muy contenta. Felicidades a Pedro. Me sentí con mucha dificultad, me sentí con un conflicto existencial, me sentí Cándida Esperanzada, y en ese momento me atreví a matar. Aquí están tus cosas, termina de irte. Yo no me voy a ir, y esta es mi casa. Bueno, el diálogo que recuerdo más es, ¿usted tiene casa? ¿Usted no le han quitado su casa? Amo mi casa. Siempre se puede pedir ayuda, pase lo que pase, sea el maltrato de quien sea, de quien venga, siempre se puede pedir ayuda. Hazlo, no tengas miedo.